qué tal chiquillos gamers a la vera bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a reaccionar a la nueva temporada de fortnite capítulo 4 mi gente y vamos a sortear un pase de batalla cuando 30 personas me apoyen con el código creador nicolas gamer en la tienda me manden una fotito por instagram o cualquier red social que puedan y vamos a estar sorteando también el pase de el pack de inicio perdón en un próximo vídeo lo van a tener cuando salga en la tienda si ya tienen estas cosas pueden escoger cualquier cosa de la tienda o de otro juego pero que valga el mismo precio así que eso gente vamos a reaccionar una temporada y espero participen solamente colocando el código de crear en la tienda recuerden que esos son suscriptores de twitch de tiktok o miembros de youtube o han hecho alguna donación y tiene el rango en discos pueden tener más posibilidades de ganar este sorteo así que mi gente vamos con el videíto no no he visto nada mi gente así que espero participen de este sorteito vigente y tiene que estar sí o en tus para cuando se realice el sorteo el sorteo de paz se hace con 30 personas que ocupen el código vamos a ir avisando por instagram por la historia y el sorteo del pack se hace con 20 personas que estén apoyando con el código grabar así llamada de ro primera vez compañero estando en la nueva temporada la temporada 3 sorteamos dos pases y dos para que así que muchas gracias a todas las personas que apoyaron con el código de creador mi gente los ganadores siempre los damos por twitch y salen en un vídeo de youtube ojalá hay algo bueno espero que esté bueno este este pase hay motitos hay motitos bro yo filtré algunas cosas por las historias de instagram así que todo lo que se subió por twitter a la delta nuevo y todas esas cosas y también gente un ajuste actualizados se han actualizado todos ajustes renderización para utilizar aunque confirmar detectar vamos vamos quiero que me comenten que les pareció el nuevo evento vamos a hoy no salió nada 4 fue battle royal se compra el tiro pase de batalla a ver oeste esto yo lo jugamos en directo el evento esto este hermano nos aburrimos no sé si les pareció muy largo el evento hermano aparte la gente me apoyaba ahí va mister beast lo filtramos también en la historia de historia la descripción tienen toda la descripción tienen toda la red social y todos los sorteos que están activos capítulo 4 flaco la motito ya esto vi un vídeo en tiktok de esta moto Esa mierda Un escudo Que va a tener el escudo eso La moto va a estar muy rota hermano Tengo ganas de jugar con los cabros ya Gente me pueden agregar como Nicolás Gimber Y jugamos en los directos de Tik Tok Y en los directos de tucha Para que estén pendientes Que va a tener el saco Es skin de boom ¿Cómo? Eso no es una picota hermano Que hola What the fuck Eso fue cil Ah listo Escopeta nueva Fusil Yo voy a ver naru Que esa no es naru Que eso huele Que hola compañero Bueno mi gente Aquí va La propuesta Si pasamos Más de 30 personas que pongan el código Nicolás Gimber De la tienda Ya sean 40 o más Vamos a sortear una suscripción Al club Si ya lo tienen Pueden participar De algo de 8.725 pesos Ya sea en Fortnite O un juego de Steam O otra cosa Ya Así que Para otro juego Así que pueden ocupar mi código de creador Nicolás Gimber En la tienda En Fortnite En Epic Game Y en Rocket League Ahora Así que Nada Vamos a comprarlo El club de Fortnite Y ustedes ya pueden participar Comentando este video Dándole like Y mandándome Que están ocupando el código En la tienda Voy a ver Eso Siempre no pongo el código hermano Siempre me Cuando compro el pase Ahí está Código Nicolás Gimber Siempre me olvido Así que Díganme Que les gustó De este pase Cabro Y cuando salga El pack de inicio Van a tener Un videito Aquí mismo En Youtube Para que puedan Participar Lo compramos No sale Pero lo estamos comprando Cabro Lo estamos comprando Gracias Se ha enviado Un correo electrónico Comprando Ya tenemos Pase De batalla Uy Tenemos 19.200 Pagos Ojo ahí Ojo Que tenemos 19.000 Pagos Flaco Tengo 25 Bueno ahora son Ahí está Plutiforne Y eso mi gente Todos los que quieran participar Recuerden colocar solamente El código de creador En la tienda Me mandan una fotito De que lo están Ocupando Solamente con colocarlo Ya están participando Y si hacen alguna compra Tienen más posibilidades De ganar Si son suscriptores De Twitch De TikTok O donan 100 bits O 100 rositas De TikTok O también pueden hacerse Miembros de Youtube Y tienen el rango En Discord Cualquiera de las opciones Anteriores Y pues Tienen más chances De ganar Este sorteo Por Twitch Se va a realizar Ya saben 20 personas Que me apoyen Se va a sortear El pack de inicio 30 personas Se sortea Un pase de batalla Y 40 personas O más Se sortea Una suscripción De Fortnite Si ya lo tienen Pueden escoger Cualquier otra cosa Sea del juego O de cualquier otro juego También juegos por Steam O para otra plataforma Así que eso mi gente Espero les haya gustado Este videito Está muy bueno La suscripción de Fortnite Si la compré Usen mi código No se ha cagado No dieron mil pavos Listo Listo Tenemos el pack O sea Perdón El pase Cuando salga el pack No sale Sale como en esta Semanita O para la otra Ya sale el pase De batalla Así que para que estén pendientes Apenas salgo Ustedes me dicen Que ahora hacemos el videito Y ya se estaría Sorteando Así que Código de Nicolás Gamer En la tienda Una fotito nomás Listo O un videito Si es que compre algo Y estamos mi gente Vamos a ponerlo En la nueva skin Listo gente Un saludo Y nos vemos en un próximo directo Chao chicos Y chicas keepers A la vera Nos vemos en un próximo videito Chao 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 chao